¡Suscríbete al canal! 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 O también otra cosa está, no, eso no, pero ahorita me acaba de llegar a la mente No, no, no sé Voy a investigar cómo hacer que el velocímetro se vaya más rápido Ven que ahorita voy a 90 kilómetros, que vaya a 120 Y dirás, pero si te matas a 90 ¡Órale perro! De retrovisor no ustedes ¡Oh! ¡Uy! ¡Oh! Viene tomado este chofer ¡Uy, güey! Me pasa por echarme unos pulquecines antes de venirme ¡Oh, la verga! Ya vieron como... ¡Oh, chinga, tu madre! ¡Oh, la verga! ¡No mames! ¿Qué pedo? Vengo todo borracho Yo que a ustedes les regresé y miraba las chingaderas que están a los lados Cuando estaba volanteando porque... ¡No mames! Pasé muy cerca si no les metí un putazo Lo voy a volver a ver yo ¡Oh! ¡No mames! Voy bien pinche loco, eh! Bueno, ya, dejando el tema de la goleada y todo eso La verdad, aquí todos tuvieron la culpa Nadie se vaya a lavar las manos Pero bueno Después el día siguiente fue el día del jefe, el día del padre Muchos toman, aquí papá, jiji, jija, jaja Es madre Espero que se las hayan pasado, bonitos jefes, papis Papá es bien amargada Así al chile lo que es Yo siempre digo las cosas como son Al huevo Mi papá es un... Ay, voy, espérame Ay, está Se me sale mi jefe Mi papá sí es como que es un pinche enojón, lo jodo Él es... Tiene un carácter muy pinche explosivo Y lo hacen amputar y empieza a mentar, madre Decir No, madre Ni que no pare Así cuando está con él Le digo No sabes qué Ábrete a la verga Pues se me hace amputar Y nos vamos a amputar La madre Y es muy pinche enojón Muy, muy, muy enojón La verdad es No sé cómo carajos Es tan pinche enojón De todo se amputa Y si no le salen las cosas como él quiere También se amputa Perdón Me lo voy a cerrar este cara Que va a salir en la siguiente salida Y es muy pinche enojón El hijo de la verdura Te pone a gritar Ay, a mentar madres Ahí va No, yo si le digo A ver, tranquilo Cuando está con él Le digo A ver, a ver Tranquilo Porque vienes con él Y no, usted se sienta Estos pinches panchitos También, porque es como que Se es muy pinche loco Si lo hacen enojar Uy, si lo hacen enojar Y luego una vieja Supongamos Ejemplo Que lo haga enojar cualquier vieja En un supermercado Eso es un ejemplo Y luego Ya le hicieron enojar y luego Él se va y se les quita con las personas Él se les quita Él le vale ver que se les quita Imagínense Muy pinche loco mi jefe Pero bueno así lo quiero Todo pinche loco para si lo quiera el cabrón Si no sé No sé por qué tiende ese pinche carácter Tan pinche loco Para perro No sé Tal vez ha de haber sido pues Como lo han de haber criado No sé Porque supuestamente Por lo que me cuenta mamá Porque mamá es la que me cuenta todo O sea mamá es como Una chismosa No o sea ok no Pero mamá como se llama Le gusta contarme Pasado para que me entiendan Lo que ha pasado toda la vida Del pasado Me dice no pues es que así Tal tal cosa Se pone a platicar conmigo Nos ponemos a platicar Mamá me dice que anteriormente a mi papá lo consentían mucho Que donde no le compraran algo Suponía ser su pinche berrinche Y que se lo tenían que comprar a la de a huevo Que lo consentían Era el consentido Y así también estaba haciendo a mis hermanos De que ay mi hijo A ver que quieres Escoge este Escoge el otro Y la verdad pues Como que yo si me molesta Pero ahorita ya no porque Mamá también se pone al tiro O sea cabrón Deja de estarlos Cállate pinche Deja de estarlos consentiendo Que el día que no tengas A ver que vas a hacer Y si mi hermanita Así la han de haber escuchado Creo que en un video Creo que fue de De esto de youtuber live Búsquenlo por ahí Véanos todos Y ahí escucharán la voz de mi hermanita Y ese día tenía Y me pasé Bueno me pasé Porque si le di de comer después Pero le estaba haciendo así Y yo le dije Y yo si le dije a mi hermana A ver A mi no me vienes a hacer tus berrinches Y cuando estés conmigo Sabes que no me gustan los berrinches Porque yo si me enojo Y como ella también A veces me dice Papá O sea A mi también me toma como peligro Pero no pues Como cuando estaba chiquita Yo como se llama Yo la cuidaba Y todo eso pues Me acostumbro No es un pedo Yo lo pienso dos veces De embarazar a una vieja Es un pedo cuidar a una niña Es que midan el agua A los camotes Y van a embarazar a sus viejas Que es un pedo Cuidar a los chamacos Pero bueno Es otro pedo Que después contaremos O también Deja Horta lo apunto En mi teléfono Que tengo algunos temas Apuntas en mi teléfono Voy a hablar sobre Cuidar de los chamacos Y los embarazos locos Pero entonces Estaba consinti Si estaba consintiendo Cumpliéndoles caprichos Yo le dije a mi hermana A ver Casi casi le digo A ver cabrona Conmigo no me van a hacer Pinches panches Porque ellos te mandan a la verga Y conmigo no Ni con mi mamá Y ya sabe que pedo Ya le digo ya Papá Das los pinches panches Que nada Para mí no me hagas eso Porque yo decime no Como padre regañón Y si mi hermana Sabe con Con quien hacer Sus pinches perrinches Y con quien no Pero pues bueno Cada quien educa Sus hijos Como quiere Ahí está Vamos a poner El turno de mano Me estornuda Tantito Pero bueno Es algo De mi que me gusta Contarles Compartirles Comunicarles No se me sienten Conciencia Y pues bueno Nos vemos Bueno para empezar No se olviden Darle like Comentar Compartir Suscribirse Compartir el video Si les gustó Para que más gente Se entere de nosotros Vean nuestro hermoso Contenido Ay por cierto Me tengo que dormir Temporadense En una Dos Las tres De la mañana Y mañana Me tengo que parar Temprano Para irme Inscribir Vale Verga la fida Entonces Yo quiero Entonces Puede Vamos a dejar la carga Imprudente Adiós Yo quiero chupar No soy